Bueno, la política de vivienda del Ayuntamiento y de la comunidad se basa en los pelotazos urbanísticos, lo estamos viendo en la Ermita de Santo y muy cerca de aquí con el desmantelamiento del Corte Inglés de Méndez Álvaro que se va a convertir en un nuevo pelotazo urbanístico de la ciudad. Efectivamente, frente a este pelotazo urbanístico lo que queremos es que se invierta en este distrito, que se deje el emblema del rayo como un emblema donde se crea riqueza y se crea empleo a lo largo de todo este espacio, pero sobre todo nosotros vamos a llevar una proposición al pleno de marzo para que estos pelotazos urbanísticos se paren, que se invierta en vivienda en esta ciudad y sobre todo que los solares que el Ayuntamiento tiene se cedan a la empresa municipal de la vivienda porque si hay algo que esta ciudad necesita, que los malditaños necesitamos, es una vivienda asequible. Hoy esto no es posible porque está en manos de los promotores inmobiliarios, de esos fondos buitre que nos expulsan de nuestras casas y que hacen que la vida en Madrid sea muy difícil, sobre todo para los jóvenes. Así que decimos también no a los pelotazos urbanísticos y desde luego nosotros presentamos una enmienda el otro día a la proposición de Más Madrid para elevar el nivel de protección de este estadio. Este estadio tiene un nivel de protección 3, queremos reforzarlo hasta un nivel de protección 2, lo que permitiría evitar cualquier pelotazo urbanístico porque una vez esté protegido los fondos buitre no van a querer invertir en un espacio donde se tiene que preservar la estructura estupenda que tiene hoy el rayo, donde insisto, lo único que hay que hacer es invertir, invertir en la mejora del estadio porque los vallecanos quieren venir aquí a disfrutar de su equipo, lo que no quieren es irse a otra parte de la ciudad y desde luego lo van a defender como lo estamos haciendo hoy, abrazando este estadio para que el rayo se quede porque es el emblema que tiene este distrito que por ser, como digo, obrero también es resistente, resiliente y desde luego va a luchar hasta el final para que el rayo se quede en su distrito.